El internado gratuito de Montería está de fiesta por el matrimonio de Jennifer, una joven soñadora que vive confiada en Dios. La Fundación Más es una organización sin ánimo de lucro que trabaja en pro de la sociedad con el lema Compasión es solución con pasión, ayudando a la población con mayor vulnerabilidad del país. Cuenta con ocho internados gratuitos de niños y niñas en las ciudades de Neiva, Ibagué, Montería, Cali, Medellín, entre otras, brindándoles un acompañamiento psicológico, académico y espiritual a quienes llegan allí. Esther Lucía de Silva Silva es la fundadora de la organización. Su amor por los necesitados se extendió no solo en los internados, sino en desarrollar varios proyectos, entre los que se encuentran el respaldo para la compra de vivienda social, dirigido a madres cabeza de familia, del cual ya se han entregado 20 casas. Además de miles de mercados a familias que lo necesitan y miles de regalos de Navidad a las comunidades más vulnerables del país. Su ayuda en catástrofes naturales como las de Mocoa, capital de Putumayo, el Eje Cafetero, la Avalancha de Manizales, la temporada invernal que hace algunos años afectó cientos de municipios del país, son ejemplo de su labor social. Varios han sido los matrimonios presididos por la Fundación Misericordia, Amor y Servicio y se suma uno más. Jennifer Andrea Paternina, una joven que llegó desde muy pequeña al internado gratuito de Cartagena, donde luego fue trasladado a Montería. Formó un nuevo hogar con David Lozano, miembro de Casa sobre la Roca Montería. Jennifer estudió pedagogía infantil y hoy está ejerciendo su profesión. Se proyecta a continuar aprendiendo, pero sobre todo a seguir soñando algo que no quiere dejar de hacer, pues ha visto cómo Dios cumple cada uno de sus sueños. Es así como se expande la obra social de la Fundación Más. Se forman nuevos hogares cimentados sobre la roca y bajo la cruz de Cristo. Entré al hogar cuando tenía nueve años de edad. Estaba en el hogar de Cartagena. Allí crecí, estudié en el colegio Crisanto Luque. Terminé toda mi primaria, mi secundaria. Y cuando ya iba a entrar a la universidad, lo trasladaron al hogar de Casa sobre la Roca Montería, donde estudié pedagogía infantil. Y hice mi carrera y actualmente trabajo en el Colegio Militar Almirante de Colón como docente de grado primero. Esto me agradecía con Dios por todas las oportunidades que él me dio y también con todos los cazarroqueros que hacen parte de esta historia. Estando en la universidad, me conocí con David Lozano. Él, durante todo ese tiempo, fuimos amigos. Después que él empezó a ir a la iglesia, nos empezamos a gustar, nos ennoviamos, él habló con los pastores, hicimos todo el proceso y nos comprometimos. Y actualmente nos vamos a casar. Otra de las bendiciones que Dios me ha dado es tener mi casa propia. Participé en el subsidio de gobierno, hice todo el proceso de papereo y hace tres meses me entregaron la casa.